Siempre que me pedís que os convierta en otakus, intento o recomendaros un anime que sepa que os va a impactar, os va a impresionar y os va a enganchar, o hacer un vídeo recomendándoos una serie de animes. Pero aprovechando que TikTok me ha desbloqueado la función de subir vídeos de 3 minutos, quiero hacer algo diferente y es que quiero leeros lo que he escrito, que es cómo me hace sentir a mí el anime y ver si de esta manera, pues algún día queréis llegar a sentir lo mismo que yo o si ya lo sentís. Y es que para mí el anime no son solo dibujos animados en dos dimensiones, no son solo explosiones y gritos. Lo que conocemos como anime es mucho más, es sentir las emociones de un protagonista de una manera intensa y casi me atrevería a decir personal. Es conocer desde personajes extravagantes y llamativos a simples y corrientes y quererlos por igual. Es ver cómo evolucionan los personajes de débiles a fuertes y de arrogantes a luchadores. Es sumergirte en un mundo con el que solo podrías soñar y convertirte en mago, en luchador, héroe, músico o el mejor jugador de tu deporte favorito. El anime es reír cuando ellos ríen, llorar cuando ellos lloran, inquietarte cuando ellos se inquietan y respirar cuando sabes que todo va a estar bien. El anime es el mundo de los sueños imposibles, pero que cuando les ves luchando siempre un poco más, esforzándose siempre un poco más, aguantando siempre un poco más, sientes que tú también puedes hacer un poco más y luchas como Deku. Trabajas duro como Hinata. Te sacrificas como Itadori. Lo das todo de ti como Yuri. Sobrevives como Kaneki. Porque te das cuenta de que si ellos pudieron pasar de nada a todo, tú también puedes. Porque el anime no juzga, no opina innecesariamente, no se ríen de ti y puedes ser tu mejor versión, como ellos. Porque, no sé a vosotros, pero a mí el anime me ayuda a seguir adelante. Porque aún tengo que bajar esa escalera donde se encontraron Taki y Mitsuha. Aún tengo que patinar en esa pista donde entrenó Víctor. Ver esos fuegos artificiales que vivió Nishimiya. Y cruzar uno de los Tori como lo hizo a mano. Y no pensar que estoy ahí donde ellos estuvieron, porque realmente ellos nunca estuvieron allí. Pero sí pensar que estoy allí gracias a ellos. Y esto es para mí el anime. Es mi mayor motivación. Y voy a llorar. Y bueno, quería compartirlo y enseñaros que el anime no es solo dibujos animados. Es mucho más.